Agustín Juárez, 24 años, que tenía su barbería en San Francisco Solano. Delincuentes que llegaron al lugar, quisieron robarle, le clavaron un destornillador en el cuello. Los amigos y los empleados lo corrieron a este delincuente, lo lograron atrapar. Pero lo cierto es que Agustín fue trasladado de urgencia en un patrullero, con la mala suerte, chicos, de que ese patrullero choca con un colectivo. Claro, volvieron a intentar llegar al hospital de Solano, pero lamentablemente Agustín murió. El detenido tiene 28 años. Bien, lo tenemos a Roberto Magdalena con el hermano de Agustín. Roberto. Sí, así es. Está aquí Matías. Aquí está el padre de Agustín. Está justamente Fernando, que estaba muy mal. Nos decía, simplemente no lo voy a poner a hablar. Le pido una simple reflexión de esta marcha que acaban de hacer y después sigo hablando con su. Y bueno, como podrás ver, Agustín era una persona muy querida en el barrio. Yo conocía a mucha gente y lo que le pasó es injusto. Era una persona muy buena. Por eso estamos todos reunidos acá, los que lo conocemos. Y bueno, pedimos justicia. A pesar de que esta persona está prendida, queremos justicia, que se haga justicia. Muchas gracias. No nos molesto más. Más y ahora sí, se está escuchando Agustín. Perdón, se está escuchando justamente Matías, que en la marcha por Agustín, él me contaba, efectivamente Matías, que nos contaba cómo fue la situación que se planteó, que los propios vecinos conocedores de lo que pasó, y habiendo escuchado el grito y el pedido de auxilio, fueron lo que lograron detenerme. Mostraron incluso hasta las fotografías, que por una cuestión obvia de reconocimiento no se puede mostrar. Pero bueno, están todos ustedes aquí pidiendo justicia, como decía recién tu papá. ¿Y qué más se puede hacer? Ya está detenido, por lo menos. Así es, en concordancia con lo que decía mi papá. Nosotros estamos acá, nos reunimos para pedir justicia para Agustín. Agustín, es un pedido tanto de la familia como de todos los vecinos. Agustín era una persona muy compañera, tenía familiares en todos lados, era una persona muy jovial. Nosotros estuvimos sin madre durante mucho tiempo y, bueno, él tenía familias adoptivas. Era una persona muy buena, muy buena. Todo lo que pasó es algo que no puedo creer, que todavía no entiendo cómo nos toca de cerca. Uno siempre lo mira en la televisión, pero nunca dice esto, me va a pasar. Es un sueño horrible del que me quiero despertar. Y si bien la persona está detenida, a mi hermano no me lo devuelve nadie. Matías, los está escuchando, cualquier pregunta que quieran hacer. Sí, Matías, ¿qué tal? Te saludamos, Mariana y Roberto, por supuesto. ¿Qué tal? Nuestro sentido pésame, evidentemente. Chicos jovencísimos trabajando, laburando, y aparecen estos asesinos que, y más ni menos con un destornillador. Pero preguntarte la seguridad de la zona, ¿no? Porque tenemos reiteradas ya denuncias y hechos tremendos sobre esto. Sí, sí, es así. La seguridad de la zona no ha respondido. No se ven oficiales en las calles. Eso acá no existe. Ni a la mañana, ni a la tarde, ni a la noche. Es moneda corriente este tipo de cosas. Robos, asaltos, también asesinatos. Es moneda corriente en este lugar. Bueno, allí tu hermano estaba trabajando y de repente aparecen estos con un destornillador. Y lo cierto es que, como decís vos, no hay seguridad, no hay tampoco la idea de llevar seguridad. Y la gente está, como decís vos, indefensa. Ya no solamente te roban, sino que te matan. Lo vemos constantemente y a diario. Bueno, mandarte un abrazo grande a vos y a tu familia, por supuesto, que esto termine ya una vez allí en esta zona. Y en todos los lugares que están muy, pero muy calientes en la República Argentina. Y sobre todo en el conurbano bonaerense. Gracias, Roberto, también. Gracias por estar. Gracias. Bueno, Lilipe, un poco para cerrar también. A ver, fueron detenidos por parte de los propios vecinos. Exacto. Y ahora todo el proceso, digo, están detenidos y están identificados. Sí, una persona, una persona a la que lo atacó, tiene 28 años. Esa persona había salido hacía muy poquito, porque tenía antecedentes penales. Y esto es lo que piden los vecinos también, ¿no? Que aquellos que tengan una pena, que se fijen a quién le dan la libertad, porque dicen, después salen y siguen robando. Esto es lo que estaban pidiendo los vecinos allí en San Francisco Solano por justicia, ¿no? Por Agustín, que solo tenía 24 años, estaba trabajando. Y, bueno, la mala suerte, ¿vieron lo que les conté? Los llevaba un patrullero y el patrullero chocó con un colectivo. Lo que hizo...